Este jueves en la mañana, acá en el Complejo Cultural en San Isidro del General, se firmaron convenios importantes entre el INAMO, la Municipalidad de Pérez Celedón y la Casa de la Mujer. Y es que precisamente eso es lo que se quería, por eso se contó también con la visita de la Ministra de Condición de la Mujer, Patricia Mora, quien nos habla precisamente de esos convenios que se firmaron esta mañana. Traemos el convenio para firmar, renovar un convenio con la Casa de la Mujer, nosotras tenemos desde el Instituto Nacional de las Mujeres un genuino interés en poder colaborar en la pelea que las compañeras, tanto de la Casa de la Mujer como de la Oficina Municipal de la Mujer, llevan a cabo, así que estoy aquí para servirle a las mujeres del Cantón de Pérez Celedón. ¿Qué dicen en la Casa de la Mujer tras este convenio y también en la Municipalidad? ¿Cuáles son las expectativas? Es un convenio de cooperación donde vamos a tener una cercanía mayor con el INAMO y vamos a poder gestionar algunas acciones específicas en temas de proyectos de mujeres, de atención, que va a beneficiar, por supuesto, a las mujeres aquí de la comunidad de Pérez Celedón. Lo que queremos es fortalecer la alianza que hay entre Casa de la Mujer e INAMO, en este sentido de poder coordinar acciones directas, ya sea uso del edificio, atenciones que se puedan brindar. Bueno, hoy se firman dos convenios, uno con el INAMO y otro con la Casa de la Mujer. Ambos son convenios de mucha trascendencia. El del INAMO es un tema que hemos estado buscando, no voy a decir que es una iniciativa mía, pero que sí la he apoyado desde que yo llegué ahí hace tres años y hemos gestionado por diversos medios, diversos mecanismos, sin que hasta la fecha lo hubiéramos conseguido, debido a que son situaciones que tienen que intervenir, además de la Ministra de la Condición de la Mujer, otras instituciones. Eso nos llevó, con el apoyo del INDER, de las damas del INDER, nos llevó a hacerle una visita a doña Patricia, hace unos dos meses más o menos, bueno, contempla otros aspectos que son de suma importancia, que para nosotros estamos pidiendo a ver si nos pueden reforzar la Ventanilla Única, que se está estableciendo, que va a ser manejada por CONAPDES, con el apoyo de otras instituciones, incluyendo la municipalidad, que para este año no pudimos apoyarles por una razón X presupuestaria. Como parte de la visita de la Ministra de Condición de la Mujer, también se aprovechó para presentarle el proyecto de Ventanilla, que es promovido por el Movimiento de Vida Independiente de Pérez Celedón. Como parte de eso, se realizó una visita al Centro Morfo para que conociera más a fondo. Esto nos hablan los representantes del Centro Morfo. Es una muy buena oportunidad que el día de hoy se nos está presentando, para poder solicitarle o presentarle más formalmente lo que es el proyecto de Ventanilla Consulta a la Ministra, a doña Patricia Mora, ¿verdad? Igualmente la vamos a tener en Morfo, la visita, para hacerle, plantearle de una vez más, ya de parte de Morfo como tal, lo que es la Ventanilla Única, que vendría a ser de gran beneficio para toda la población con y sin discapacidad acá de la zona. Bueno, lo que es la Ventanilla Consultas es un servicio de información acerca de servicios privados, públicos, trámites, ¿verdad? Cómo realizar trámites para que no haya duplicidad en la labor que hacen las diferentes instituciones y también para facilitarle, en este caso, a la población en situación de discapacidad. Cabe indicar que esta reunión que se realizó esta mañana acá en el Complejo Cultural en San Isidro del General tuvo la participación concretamente del Consejo Territorial de Desarrollo Rural, que es el que trabaja de la mano con el INDEL. Eso nos habla la presidenta de esta organización. Se ha hecho una labor de articulación entre lo que es el Consejo de Desarrollo Territorial, Municipalidad de Pérez de León y la Casa de la Mujer, para ver de qué forma traemos beneficios a las mujeres del cantón. Mantuvimos una reunión con doña Patricia el 16 de mayo, donde le pudimos plantear una serie de propuestas que podrían venir a beneficiar a esta población, ¿verdad? Eso es importante porque una de las mayores necesidades que se tienen que suplir es el traslado para no ir hasta Río Claro. Sí, esa es la propuesta que dio origen a esta gestión, ¿verdad? Desde el Consejo identificamos esa necesidad de ver de qué forma podríamos lograr que la recepción de los formularios del concurso Fue Mujer se haga en Pérez de León, ¿verdad? Porque eso de que las señoras de nuestro cantón se tengan que trasladar hasta Río Claro genera una cantidad de dificultades, ¿verdad? Y creo que no es necesario. En Pérez de León contamos con toda una cantidad de instituciones que podríamos apoyar para que se logre esa recepción de formularios. Bueno, en el caso específico de la solicitud que han hecho por parte del Consejo Territorial de Desarrollo y también de la misma municipalidad, en el caso del concurso Fue Mujer, se está evaluando. De esto nos habla la directora regional de esta institución en la zona sur del país. Esto está en revisión porque al ser concurso tienen que ser las mismas condiciones para todo el país. Entonces, si se permite traer acá, ¿verdad? La recepción de los formularios tenemos que hacerlo en todo el país. Entonces, hasta el momento, lo que las bases de participación y el alineamiento de Fue Mujeres lo que indica es que se reciben en las unidades regionales. Así está para todo el país. Entonces, a través de esta solicitud tiene que revisarse porque si no, la Junta Directiva tiene que aprobar este cambio, la Junta Directiva del INAM. Y como es un concurso, tenemos que dar igual condiciones a todas porque entonces nos pueden apelar el concurso, ¿verdad? Si damos condiciones diferenciadas a mujeres, por ejemplo, en este caso, si damos esas posibilidades al cantón de Pérez Celedón, a las mujeres de acá. Entonces, está en revisión porque significa un cambio de fondo de lo que es el concurso. Así que de esta manera se esperaría que las mujeres de la zona sur del país, específicamente en Pérez Celedón, sean beneficiadas con esos convenios que se firmaron entre el INAM, la Casa de la Mujer y también la Municipalidad de Pérez Celedón. ¡Gracias!